Seguramente la suscripción de este convenio deberá considerar y aprovecharse para la construcción del proyecto de nación que indudablemente se encuentra inserto en la ley orgánica del ICCS. Este es un momento de apertura y de transparencia inusitados en la historia de nuestras instituciones. Estamos convencidos que la mejor inversión que puede hacer un guatemalteco en su plan de vida es estar afiliado al régimen de seguridad social porque además de cobertura de servicios de salud también construye su pensión para sobrevivir en la edad adulta alejándose efectivamente de caer en situaciones de pobreza. Como primeras acciones, según me informan, tendremos una política nacional de medicamentos. También tendremos la unificación de listas básicas para adquirir insumos en los hospitales y centros de salud y tendremos una planificación alineada para ejecutar presupuestos y buscar la economía institucional. Estamos realizando la oficialización de esta colaboración mutua, pero hemos iniciado las primeras acciones importantes del trabajo conjunto como son la reforma del sector salud, la política nacional de medicamentos, las listas básicas unificadas de insumos para la salud, una propuesta de economía y financiamiento para la salud y compras conjuntas que significarán mejores precios y redundará en mayores adquisiciones de medicamentos. Implementar la vacuna a niñas de 11 años para evitar dentro de 20 años el cáncer de la matriz. Esto es un verdadero logro. Estamos pensando ya en los próximos 20 años de la salud de nuestras mujeres que hace dos años llegaron a tener una facturación de compra de 2.400 millones de quetzales y que a través de algunas políticas y algunos acuerdos que se han firmado el gasto sin perjuicio de la calidad ni de la cantidad en este año recién pasado, en este que está culminando, se ha logrado mejorar a 1.600 millones de quetzales. Quiere decir que estamos viendo un ahorro de 800 millones de quetzales por disposiciones en cuanto a cómo mejorar nuestro sistema de compra.